Mi rutina diaria Esta sería mi rutina en cuarentena Me levantaba, encendía las luces Hacía la cama con las mantas, con el edredón, todo Con las sábanas Después apagamos las luces, íbamos al pasillo, llegamos al baño Me peinaba, me lavaba las manos con agua y con jabón Después iba a mi cuarto, abría las ventanas Para que entre luz natural Después apagamos las luces Y entrábamos a Educamos Y hacíamos tareas, proyectos atrasados, todo Y después cuando nos llamaban a desayunar Bajábamos las escaleras, íbamos al comedor Y llevábamos a la cocina Esta sería una foto de mi desayuno Y después subía a las escaleras Y me cambiaba de ropa porque ya estaban pijama Y nos lavábamos los dientes Seguíamos haciendo tareas Bajábamos, íbamos a la cocina Cogíamos la comida para la tortuga Y íbamos a mi terraza Le ponía comida a la tortuga Nos lavábamos las manos Veía Netflix Iba a la cocina Esta sería una foto de mi almuerzo Subía, me lavaba los dientes Subía, me lavaba los dientes Hacía tareas Después iba a la maca a hacer tareas Que había buen tiempo Iba a merendar Hacía ejercicio Saltaba la comba Hacía flexiones Subía Me duchaba y me cambiaba de ropa Bajaba Y cenaba Esta sería una foto de mi cena Subía Me lavaba los dientes Y iba a la cama Me acosté Y apagaba las luces Aquí están los créditos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Era un día soleado en un parque y dos niños estaban jugando. Un día, una niña se acercó al niño y le preguntó si se podía sentar con él. El niño le dijo que sí y empezaron a hablar durante horas. La niña se tuvo que ir y el niño también se fue. Treinta años más tarde, los dos niños que volvieron a quedar y también se pusieron a hablar durante horas. La niña se fue y el niño también. Fin. 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 Hola, esta es mi mandala No sé hacer muy bien Pero bueno, intenté lo mejor Bueno, ¡adiós! ¡Gracias! 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 Había una vez unos animales con su madre Entonces cogieron y se fueron a ver lo que le pasaba a una abeja Porque empezaron todos a gritar Cogió y vio que tenía un agujero Entonces cogió y se la llevó Se la llevó al veterinario El veterinario le dijo que no pasaba nada Que en cinco minutitos venga a buscarla Entonces dormía un rato con ella Se levantó Ya no tenía ningún agujero No tenía nada Entonces cogió, le dijo gracias y se fue Entonces le dijo a la madre que se iba un ratito a la E Y que iban a venir los tíos Cogieron, llamaron a la poni Y se reunieron, se pusieron a jugar Llegaron los tíos y la madre se fue Se fue a... Llamó a Winnie the Pooh Y luego llamó a Once Cogieron y se pusieron a leer Y le preguntaron ¿Y tus hijos? Entonces cogieron y se fueron a jugar con ella Esta representación está hecha por la madre La veterinaria, la oveja Stranger Things, Eleven o Eleven Y todos sus animales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, 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 bueno. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que uno de nosotros nos ha dicho que le vio tirado y con una fuerte herida en la cola. Y bueno, por eso está usted aquí. ¿Pero voy a poder ir a jugar el video? ¿Qué? 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 La ballena? ¿Qué? 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 La familia Globo se despertó. La familia se despertó con mucha hambre porque ayer no habían cenado. ¡Ah! Tengo mucha hambre. Yo también. Pero chicos, no pasa nada. ¿Por qué, papá? ¡Porque nos vamos a sorpresa a comer fuera! ¡Bien! Pues la familia se estaba preparando para ir al coche. ¿Cuándo? ¡Oh no! ¡Mi cartera! ¡No te preocupes, papá! ¡Yo iré a por ella! ¡Aquí está, papi! ¡Toma! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, papi! Así muy bien chicos, ya nos falta poco para llegar, ¡vamos! Vale, ahora coger lo que queráis comerse algo y también coger un poco para la cena ¡Suscríbete al canal! ¡Ay que manito, no me empuje! Bueno chicos, ahora vamos a preparar la cena con lo que compremos en el mercado Espero que les haya gustado mucho este stop motion y ¡nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!